Esto es Frecuencia Informativa Libre, les saludo con todo el gusto del mundo, un servidor Félix se lo rehaga, saludos a toda la gente que nos ve a través de la red, a través de internet www.jjrosales.com y bueno, ¿por qué estoy aquí? Les quiero hablar de algo interesante, si ustedes se preguntan acerca de por qué han recibido tantas felicitaciones el día de hoy, jueves 7 de junio del año 2012 y que posteriormente se hayan dado cuenta que es Día de las Mulas, ¿por qué Día de las Mulas? ¿Por qué surge esta tradición? ¿Por qué esta fecha tan particular se festeja el Día de las Mulas? Pues bueno, el Día de las Mulas se celebra, es una fiesta cristiana del Corpus Christi, dicha fiesta dedicada al cuerpo y a la sangre de Cristo, celebra la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Les voy a platicar el origen de esta fiesta que data del siglo XIII cuando una monja llamada Juliana peleó por crear una fiesta dedicada al sacramento de la Eucaristía. Ella recibió el apoyo de un obispo, Roberto de Toret, y la fiesta se celebró por primera vez en esa diócesis. Años más tarde, después de la muerte del obispo, Juliana se acercó a su sucesor, Enrique de Guélders, quien la apoyó para llevar la solicitud al Vaticano para que esta fiesta se hiciera mundial. El 8 de septiembre de 1264, el Papa Urbano IV publicó el texto Transitorius, donde se oficializa la ceremonia bajo el nombre de Corpus Christi o el Cuerpo de Cristo en latín. Pero ¿cómo llegamos de esa ceremonia religiosa al Día de las Mulas? Bueno, pues en México la tradición se inició en 1526, cuando se celebró por primera vez en la Catedral de la Ciudad de México la fiesta de Corpus Christi. En ella, pues se llevó a cabo la celebración de una misa donde partió una procesión en la cual el arzobispo de la ciudad portaba una hostia recién consagrada, seguido por autoridades virrinales, cabildos, clero y bueno, al final el pueblo. Un cortejo ahí bastante interesante. Como también se llevaba a cabo una vendimia por la primera cosecha, los campesinos solían colocar un par de guacales a los lados de las mulas para transportar y ofrecer sus frutos. Cuenta la leyenda que un hombre que respondía al nombre de Ignacio tenía dudas sobre el futuro como sacerdote y un jueves de Corpus Christi pidió a Dios una señal. Cuando se encontraba frente a la procesión pensó, si Dios estuviera aquí hasta las mulas se arrodillarían. Y en ese momento la mula que se encontraba frente a él se arrodilló. El hombre se convirtió en sacerdote y pasó el resto de su vida contando esta anécdota. O sea, que le pidió como que una señal a Dios y en eso hasta las mulas se arrodillarían y que se arrodilla la mula. Entonces, pues también aporta esto para la tradición y bueno, los fieles impresionados por la historia hicieron pequeñas mulas con hojas de plátano secas a las que se les colocaban pequeños guacales con dulces de frutas. Hoy en día las mulas se utilizan como símbolo de que al igual que la mula de Ignacio, la persona que la aporta, bueno, pues podría recibir alguna bendición, algún milagro, alguna señal de Jesucristo. Pero bueno, todo esto surge a raíz primero de querer oficializar lo que es la fiesta, la ceremonia del cuerpo y la sangre de Cristo. Hacer la fiesta y posteriormente se adjunta este asunto de las mulas. Así es que pues no crean que porque estamos en periodo electoral, no crean que porque estamos acá haciéndole a las campañas políticas, que porque las descalificaciones, que por los exgobernantes, no, no tiene nada que ver. Las mulas quedan aparte y tampoco queremos ofender a ninguna mula comparándolo con estos personajes. Así es que si usted no lo sabía, señores y señores, ahí está la explicación de por qué un día como hoy es día y se le festeja a estas mulas tan bonitas que estamos viendo en pantalla. Esto es Frecuencia Informativa Libre.